En este video tutorial vamos a aprender cómo poner el modo oscuro y cómo quitar el modo oscuro a una aplicación específica. Para eso nos vamos a dirigir en la parte superior en el triángulo, en el hexágono, perdón, en la parte de configuración, nos vamos a pantalla y nos vamos a dirigir donde diga modo oscuro. Lo activamos y listo, si entramos a esta aplicación de Kawai, vamos a ver que ya se encuentra en modo oscuro, se lo vamos a quitar. Para eso nos vamos nuevamente a configuración, después de configuración a pantalla, de pantalla nos vamos a dirigir donde dice modo oscuro y vamos a seleccionar aplicaciones individuales, después de aplicaciones individuales nos vamos a decir Kawai y se lo quitamos, ingresamos a Kawai y como pueden darse cuenta hemos quitado el modo oscuro. De esta forma se puede realizar.